La Asociación Nacional de Empleo Público de Honduras y los sindicatos. Queremos hacer una petición a los honorables diputados del Congreso Nacional en cuanto a hacer la solicitud en cuanto a la suspensión de las cuotas de préstamo en todos los sistemas de previsión cooperativa y banca privada y nacional. Durante el tiempo que dure la crisis generada por el COVID. Estamos hablando aproximadamente de cuatro meses. Esperamos que el Congreso Nacional los admita nuestra solicitud y esperamos ahora mismo que el Poder Ejecutivo demuestre empatía. Porque la verdad que los empleados públicos hoy en día tienen más del 90% de endeudamiento. Es por tanto que estamos haciendo la solicitud ante el Congreso Nacional. Así que esperaríamos que nos apoyen el día de mañana. Estaríamos presentando por la hora de la mañana la petición en lo que es la Secretaría del Congreso Nacional. Hoy la Asociación de Empleados Públicos, los sindicatos, estamos en reunión permanente para hacer entrega oficialmente de este instrumento que servirá como base jurídicamente para peticionar al Congreso Nacional sobre nuestras inquietudes, sobre la situación que están viviendo los trabajadores del sector público relacionado con la situación económica que hoy se vive a raíz del COVID-19. Creemos nosotros que el Gobierno de la República y el Congreso Nacional debe estar al tanto realmente de la situación actual que viven los trabajadores y trabajadoras del sector público. Razonalmente debemos de decirlo. Hoy por hoy el recibo de la energía eléctrica incrementó enormemente y esto también viene a hondar más en la situación económica del país. De igual manera, podemos decirlo. Antes comprábamos con el 50% de nuestros alimentos, hoy es al 100% porque todo subió. Todo está al 100% porque todos se incrementaron en diferentes situaciones, en la pulpería y en el comercio. Y la otra que estamos planteando en esta reunión, para poder hacer argumentos jurídicos claros y precisos, lo decía el presidente del Comité Ejecutivo de la ANDEP, es que la situación económica de los trabajadores sobrevive con un porcentaje muy bajo sobre el salario. referente, como se llama primero, que no pudimos optar a esa magnífica ley que aprobó el presidente de la República, como es la condonación o el alivio de deuda. Hoy, a raíz de esta crisis, no pudimos realmente llevar todos los documentos para poder argumentar y poder ser beneficiarios de la ley. Y es por eso que hoy a cualquier régimen, le decimos nosotros, de aportación, no cabe ninguna duda de que hoy lo que pedimos es hacer justicia para nuestros trabajadores del sector público. Estamos solicitando al Congreso, mañana, como lo decía el compañero Chirino, vamos a hacer entrega del documento a los diputados del Congreso, porque la mayoría de empleados están viviendo una calamidad doméstica. Los compañeros trabajadores de los empleados públicos, ellos nos sacan simplemente tres lempiras, y son madres y padres solteros o personas que también vivían sus esposos del día a día. No solo dependía del salario del empleado, del empleado público, sino que del día al día. Tenían sus negocios en el mercado, tenían sus ventesitas en las mismas secretarías del Estado. Entonces, por eso nosotros nos hemos visto en la necesidad de pedirles a los padres de la patria que sean ellos que aprueben este decreto, ¿verdad?, para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras del sector público. ¿En estos momentos, durante esta emergencia, lo están pasando realmente mal? Los trabajadores, los empleados nos han estado llamando, nos han solicitado ayudas, porque realmente la están pasando mal. La mayor parte, compañeros, no tienen de dónde mantener a sus hijos ahorita, porque no están saliendo de sus casas. Ellos están en sus casas y no tienen de dónde sostener ahorita la alimentación para cada uno de ellos. Como representante, como presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, hemos hecho una propuesta en días anteriores solicitando a las autoridades del INJUPEN y a los institutos de previsión que se nos aplique la no deducción que hacen en estos institutos de previsión. ¿A raíz de qué? Queremos hacer un recordatorio que la iniciativa del señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, el año pasado, con respecto a lo que era la aprobación y reglamentación del alivio de deudas, era simple y sencillamente, porque sigue siendo una realidad que hoy están viviendo nuestros compañeros. El sobreendeudamiento de nuestros compañeros va más allá del 80-90%, con la diferencia que en tiempos normales la gente puede salir a la calle, puede hacer alguna gestión, puede hacer algún movimiento para agenciarse de algo en el día a día. Miren, parece mentira, pero los empleados públicos tenemos menos ingresos que lo que trabaja un taxista, que lo trabaja un comerciante en un mercado, que el que tiene una pulpería. Las razones por qué el sobreendeudamiento son casos extremos. ¿Saben qué es lo que están viendo hoy, amigos periodistas y señores pueblo hondureño? A los todólogos, a los ministros, a los poderosos, a los que están detrás de un escritorio. Les digo en este momento, tóquense la conciencia. No es lo mismo el salario de un servidor público que gana 10.000 lempiras a el salario que gana un funcionario, que cuando se mueve lo mandan en carros del año, le dan gastos de representación, le pagan viáticos y tienen sueldos de arriba de 100.000 lempiras. Es bonito mirar esta pandemia, mirar esta realidad desde un escritorio y decir, aquí todo está bien, no es cierto. Lo que el presidente Juan Orlando Hernández presentó y el ministro de Trabajo, a quien yo llamo en este momento, señor ministro Madero, no desconozca a los trabajadores, no diga, no cierre sus puertas en este momento a los trabajadores. Usted es el representante, usted es el ministro del Trabajo, es usted quien tiene que llevar la voz y abrir las puertas, porque esto es factible. A INJUPEN no le estamos pidiendo, señores, y queremos ser claros, no le estamos diciendo que saque capital del que tiene, le estamos pidiendo que se nos aplique el mismo trato que le aplicaron al sector privado. Vía decreto estamos pidiéndole al Congreso Nacional. Queremos decir que hemos estado en práctica con amigos de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional, y para mañana en la mañana estaremos haciendo entrega del documento a la Secretaría del Congreso Nacional, en vista de que mañana hay una reunión virtual. Solo queremos llamar la atención, señor presidente, usted tiene a alguien ahí que está mirando estos noticieros. Queremos acudir en este momento a su empatía, a su bondad, que como ayer lo hizo con la ley de alivio, hoy piense en que la mayoría de los trabajadores que le mostraban cuando estábamos abogando por la ley de alivio, con los vouchers en cero, esa es la realidad, que esa gente sí se está muriendo de hambre hoy en las casas. ¿Debe aflojar las medidas del gobierno? O sea, suspender la cuarentena para no interfaz a la economía. Mire, suspender la cuarentena sería un suicidio, según las estadísticas. Pero sí está la facultad de que los organismos del gobierno puedan actuar en favor de los empleados, en favor de las mayorías. Nosotros representamos aquí a más de 24 mil trabajadores. No puede ser posible que Injupen, como lo hace el sector privado, como lo ha hecho el RAP, como lo hace todo el sistema financiero privado, no puede ser que Injupen diga, o los institutos de previsión digan en este momento que no lo pueden hacer, si no le estamos quitando dinero. Le estamos proponiendo 120 días de moratoria y que luego esto empiece a ser un refinanciamiento para que los trabajadores puedan acomodar la deuda. Lo que necesitamos en este momento es esa parte de oxigenación económica que pueda llegar a las manos en la realidad, en el salario de nuestros compañeros. Gracias. 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 Gracias.